Bueno muchachos, vamos a ver el código de la resistencia, el negro es 0, el 1 es café, el 2 es rojo, el naranja es 3, el amarillo es 4, el verde es 5, el azul es 6, el violeta es 7, el gris es 8, el blanco es 9 y ya los porcentajes de error que son oro, plata y sin color, oro es el 5%, plata es el 10% y si no tiene color, eso donde está, aquí en la franja primera y segunda, aquí pues digamos la primera cifra, la segunda cifra, el tercero ya va multiplicado y la tolerancia pero ustedes no entendieron nada de lo que les acabé de decir, entonces para eso sugiero que baje esta aplicación de celular llamada Resistor, listo, le dan en el Google Play Store, le dan Resistor, pues ahí está entonces, por decir algo, la resistencia es, usted aquí es con el color, entonces, una resistencia de 1000 como sería ahí la baja, es cierto entonces, una resistencia de 1000 sería café negro en la segunda banda, entonces sería 1 y 0 son 10 multiplicado por rojo que es 10 a la 2 que es 100 sería 1000, o más si yo quiero que sea 10k como haría, entonces 1 0 por 10 entonces sería blanco, café, negro, naranja Omar, quiero que sea de 22.000 ohmios, entonces sería rojo y rojo, sería 22.000 ohmios bueno, esto con qué objetivo, bueno, Omar quiero que sea de 67.000 ohmios, entonces 4, ese es el amarillo, si es de este y ahí está 47.000 ohmios, sería un amarillo, bueno, entonces es muy fácil con esta aplicación de celular entonces, qué es lo que tienen que hacer, de lo que tienen que hacer ustedes muchachos es entrar a la página que estamos trabajando se van a la semana 3, creo que estamos estudiando semana 3, ahí les va a poner el siguiente enlace, muchachos, que me perdonan que es que aquí lo estoy editando semana 3, y ahí van a aparecer, hay que encontrar este documento entonces dice documento, entonces le dicen ahí al drive, le dicen copiar, pero yo lo voy a tener como un enlace allá, copiar, entonces ustedes allá, van a abrir este documento, sé que no lo van a hacer porque si les da perder las cosas de la técnica, pero yo tengo que cumplir con un objetivo entonces el objetivo es resolver este documento, si quieren, pues tampoco lo va a seguir, o haga una o dos resistencias hasta siquiera, entonces el documento sale, entonces el objetivo es que llenen este código de resistencias entonces, la primera banda es rocafé, naranja, violeta y rojo, pues ahí hay resistencias de cuatro bandas y cinco bandas y está al revés, vean el valor y escogen la banda, pero no lo sacan todos que se matan mucho, no, hay hasta siquiera dos de cada uno, y los tíos quieren aprender el código de colores de la resistencia con el programita en cuestión, listo bueno, entonces hasta ahí, esta parte de los resistores, muchachos